a los hermanos de Dureno que nos están viendo también, Ana Chingue, que el Señor le bendiga, al Pastor Vicente Lara y Marisela Veloz, Laura Magé, Carlos Santana, bueno son un grupo de hermanos que están con nosotros conectados en esta hora en el nombre del Señor. Qué bueno tenerles aquí con nosotros en el nombre de Jesús. El Señor es lo más grande que tenemos en la vida y sin Él nada somos, sin Él nada podríamos hacer. El libro de Colosenses tome su Biblia, luego oraremos al Señor pidiéndole al Señor que Él sea hablando a nuestra vida y nos sentamos un momento a estudiar su poderosa palabra. Dios siempre está hablándonos a través de su palabra y enseñándonos lo que necesitamos hacer para seguir adelante en este precioso camino del Evangelio. Entonces tome su Biblia, Colosenses capítulo 1, dice la palabra del Señor, el verso 10, que es el verso que vamos a tomar como iniciativa para hablar de este precioso tema, completos en Cristo y hoy estaremos también hablando acerca de la supremacía del Señor Jesús. Colosenses 1.10, lea conmigo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longa minimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a su reino, a su amado, al reino de su amado Hijo. Vamos a orar en esta hora entonces y dámosle al Señor que hable a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón y podamos en esta hora recibir su poderosa palabra. Oremos entonces al Señor Jesús. Señor, queremos agradecerte en esta hora por tu amor tan grande, por la oportunidad que nos concede de seguir dando testimonio de tus maravillas, testimonio de tu poder, de tu gloria, Señor Jesús. Gracias por esta bonita oportunidad de testificar de tus maravillas, Señor, de quién eres y de cómo la iglesia debe sentirse al tenerte a ti, el único Dios verdadero, Señor Jesús, a ti. Te pedimos que hables a nuestra mente, a nuestro corazón. Háblanos y enséñanos tu palabra porque tú eres lo más grande que nosotros tenemos. No nos hace falta nada teniéndote a ti. En ti nos sentimos completos y seguros. En ti nos sentimos, Señor, estables. En ti nos sentimos realizados. Gracias por tu obra maravillosa. En el nombre del Señor. Amén. Tú eres mi razón de ser. Quiero invitarle a que lo adore al Señor. Eres la luz de mi existir. Eres el sol que brilla en mí. Acá donde se encuentra, adoro. Eres la roca de mi fe. Eres el principio y el fin. Eres el gran, yo soy rey. Señor de los señores. Tú eres mi razón de ser. Tú eres mi razón de ser. Eres la luz de mi existir. Eres el sol que brilla en mí. Eres la roca de mi fe. Eres principio y el fin. Eres el gran, yo soy. Eres el gran, yo soy rey. Señor de los señores. Eres el gran, yo soy rey. Señor de los señores. Señor de los señores. Tú eres todo en mí. Tú eres mi razón de ser. Eres la luz de mi existir. Eres el sol que brilla en mí. Eres la roca de mi existir. Eres el gran, yo soy rey. Señor de los señores. Tú eres todo en mí. Nunca me había sentido. Vamos a decirlo. Nunca me había sentido tan cerca de ti. Sí, Señor de los señores. Eres el gran, yo soy rey. Cada vez me da. A tu nombre. Y a la vez me da temor. Donde estás, lo llenas todo. Donde estás, lo cubres todo. Con tu resplandor. Con tu resplandor. Órelo al Señor. No hay razones para nada. Tú eres mi única razón. Tú eres mi única razón. Tú eres mi razón de ser. Eres la luz de mi existir. Eres el sol que brilla en mí. Eres la roca de mi fe. Eres principio y el fin. Eres el gran, yo soy rey. Señor de los señores. Eres el gran, yo soy rey. Eres el gran, yo soy rey. Eres el gran, yo soy rey. Eres la roca de mi fe. Eres principio y el fin. Eres el gran, yo soy rey. 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 E Dígale al Señor que Él es todo para su vida, para su familia. Gracias, Señor Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, tomen asiento, por favor. Vamos en esta mañana a compartir pantalla. Y a través de una diapositiva, vamos a recordar un poquito lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada tomamos el libro de Colosenses para confirmar que en Cristo estamos totalmente completos. Avanzamos en el nombre del Señor. Tenemos el texto bíblico como base. Tome su Biblia y allá donde estamos vamos a utilizar entonces el texto bíblico como base para continuar en el nombre del Señor. Colosenses, una ciudad que estaba localizada a algunos kilómetros de la ciudad de Épeso y que estaba rodeada por Hierápolis y por la iglesia de la Odisea. Les dije la semana pasada que el texto base que vamos a utilizar es el de el versículo 10. Noten lo que dice. Para que andéis, dígalo conmigo, como es digno del Señor, dígalo, agradándolo en todo. Y qué más dice, hermanos, y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el texto como base, el anhelo de Dios. Ahí pusimos los viajes misioneros de Pablo, como Pablo llega a algunas ciudades. En esos viajes misioneros, Pablo establece una iglesia en Épeso y de Épeso surgen algunos discípulos que luego se convirtieron en predicadores de la palabra del Señor. También más adelante, ya en el libro de Apocalipsis, aparece las iglesias de la Odisea, Esmirna. Bueno, históricamente la ciudad fue importante, pero luego fue declinando, fue declinando. Incluso los historiadores dicen que esta ciudad hubo un terremoto y luego perdió, poco a poco fue perdiendo su esplendor. Allí está Colosas, al presente existen ruinas de esta ciudad e incluso es lo que hoy es la actual Turquía. Vimos también la semana pasada que el fundador de esta iglesia, no hay registro así de que haya sido el apóstol Pablo. Lo más correcto es que esta iglesia tuvo otro fundador y eso también la semana pasada lo miramos. Recordando rápidamente, Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Él es el anhelo de Pablo de verlos, de llegar algún día, de estar ahí con ellos. Entonces, la iglesia de Colosa fue el resultado de la predicación de toda Asia Menor. Asia, al haber escuchado la palabra bajo el ministerio de Pablo, según Hechos 19, llegó a Asia, predicó el evangelio en diferentes lugares, estableció una congregación, estableció un pastor. Y la historia nos dice que el evangelio se propagó. Entonces, Hechos 19, 26, dice que Pablo estuvo por un espacio de dos años, pero también contando otro año más, se dice que Pablo estuvo tres años predicando la palabra del Señor. Al predicar estos tres años, entonces, se levantaron líderes y la iglesia de Colosas, entonces, lo más probable es que fue establecida por uno de estos discípulos llamado Epafras. ¿Cómo se llamaba? Dígalo. Eso, Epafras. Epafras fue a Colos, es un Colosenses y Epafras había sido influenciado por el apóstol Pablo. Es como que aquí en Flor del Pantano, muchos líderes escuchan la palabra, se levantan, pero luego estos líderes van por lugares predicando el evangelio, estableciendo congregaciones y llevando el mensaje del reino, porque esa es la idea, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Colosenses capítulo 4, entonces, el apóstol al final dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos. Dígalo conmigo, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Otra vez, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Esa es la idea de Dios, que nos mantengamos firmes, perfectos, sin manchas, sin algo que nos señale y completos en el Señor, porque si lo tenemos a Cristo, no nos hace falta nada. Diga gloria a Dios, entonces, en esta hora. Colosenses 4, 13, porque hablando de Epafras, el apóstol Pablo tiene unas características muy bonitas y dice que Epafras, no solo que era el que predicaba o cuidaba la iglesia en Colosas, sino que también estaba encargado de la obra del Señor en la Odisea y en Hierápolis, que eran ciudades vecinas a unos cuantos kilómetros de distancia. El apóstol Pablo, entonces, mirando la palabra del Señor, encontramos que tiene características de Epafras. Vamos a leer las características que miramos la semana pasada. Lea conmigo. ¿Qué era Epafras? Un ministro fiel de Cristo, un predicador del Evangelio, un maestro de principios y fundamentos, un hombre de oración ferviente y un hombre de pasión por las almas o por la iglesia local. Qué lindo, ¿verdad? Este predicador, este pastor. Y eso es lo que Dios anhela, que usted, estimado hermano, servidor, siervo, se convierta en un instrumento en las manos del Señor. Este Epafras no era cualquier hombre por ahí, no, no, no. La Biblia habla de características de él y eso es lo que hoy Dios está buscando. Me incluyo yo en nosotros, hombres fieles, fieles ministros de Cristo. Dios está buscando predicadores del Evangelio, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Jesucristo como Señor, pero nosotros como siervos de él. Nosotros no somos el que da el crecimiento. Los predicadores sembramos, otros, perdón, riegan. Amén, pero el que da el crecimiento es Dios. Diga gloria a Dios en esta hora. Amén. Es Dios el que da el crecimiento. Por eso Pablo dice, ni el que siembra, ni el que riega es algo, sino Dios el que da el crecimiento. Denle un aplauso y una alabanza al Señor Jesús allá en su hogar. Alabe el nombre de Jesús. Nosotros solo estamos de paso. El que permanece es Dios. Nosotros somos llenos de errores, pero el que no tiene errores y es perfecto es Jesús de Nazaret. A él sea la gloria. Maestros de principios y de fundamentos. Que donde vayamos, dejemos huellas, dejemos ejemplo. Que cuando nos vayamos, ya la gente no hable lo malo de nosotros, sino hable lo bueno. Algún día que nos vayamos, acuérdense solo de lo bueno. Porque hay muchas cosas que nosotros como humanos cometemos errores, pero qué bueno es Dios, porque él es el único que no falla. Él es el único, pero si se necesita que hayan maestros de principios fundamentales. Un hombre de oración y un hombre perviente de pasión por las almas. Hermano, usted que está en su dispositivo, dígame cuál de estas características le falta. Una, dos, tres, cuatro, cinco características. ¿Cuál de estas tiene usted? A ver, conversemos un ratico. ¿Cuál de estas le está haciendo falta? A ver. ¿Sí? ¿Quieren saber las mías? Ya, después me llama por teléfono y le cuento. Hay algunas cositas que necesitamos afinar, pero anhelamos que Dios nos ayude para seguir adelante en este camino precioso. Avancemos entonces en esta mañana. También la iglesia de Colosas estaba compuesta de judíos, de gente gentil, de la época grecorromana. Los griegos mezclados con los romanos, una cultura grecorromana. La iglesia entonces establecida por Éprafas es el que lleva el mensaje a diferentes culturas. Esto nos da a entender un principio, que Dios no hace excepción de personas. No importa la cultura a la que usted pertenezca, usted necesita oír el evangelio. No importa de la etnia, no importa de la nacionalidad a la cual usted se deba, usted necesita oír palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y cuando llegue el evangelio a Colosas, se entregan los griegos. Y donde el evangelio fluye, porque esa es la idea, que el evangelio corra y el nombre de Jesús sea glorificado. Denle un aplauso a Jesús de Nazaret allá en su casa y diga gloria a Dios. Entonces aquí, Éprafas, que es el fundador de la iglesia, visita al apóstol Pablo, porque aunque los hermanos están bien de alguna manera, hay cosas pequeñas que con el tiempo afectan. Y ojo, dice la Biblia que esas cosas pequeñas son las que destruyen la viña. Entonces hay una presión tremenda de una cultura, de un contexto que rodea a la iglesia, de un paganismo, de idolatría, de libertad, de tantas cosas que está afectando a la iglesia, de filosofía. Entonces hay cosas que, y Éprafas cuenta a Pablo y Pablo tiene que redactar la carta. Es ahí entonces cuando se escribe a la iglesia y parecida a la iglesia de Épeso o parecida a la iglesia de Gálatas, que también tenía errores doctrinales. A su nombre sea la gloria en esta hora. Amén. Entonces aquí encontramos que el Señor es bueno. Avancemos. Eso. Características de la iglesia de Colosenses. Resalta tres cositas de la iglesia. Dígalo conmigo, ¿cuáles son? Fe, amor y esperanza. Estos tres ingredientes, estos tres elementos, son fundamentales en la vida de la iglesia. La iglesia nunca tiene que perder la fe. La iglesia siempre debe mantenerse con convicción, con seguridad en quién es Dios y qué es lo que hace a favor de la iglesia. Fe. La fe nos ha sido dada una sola vez a los santos. La fe es el elemento que nos lleva a creer en las cosas que no podemos ver, pero que sabemos que Dios las puede cumplir por su fidelidad, con su poder. La fe va acompañada con el amor, el amor nos lleva a tener esperanza, que son elementos esenciales en la vida del creyente. Entonces, diga si usted en esta mañana, cómo está su fe, cómo está ese amor hacia su hermano, hacia su prójimo, hacia Dios, cómo está esa esperanza. No tenemos que perder la fe, no tenemos que perder el amor ni la esperanza. Son tres elementos, el apóstol Pablo en Corintios dice la fe, el amor y la esperanza, pero dice que el mayor de estos sabe cuál es, es el amor. Porque sin amor nada somos, ya Corintios dice que el mayor de todos estos es el amor, porque el amor es el que nos mueve a creer, es el que produce esperanza en nuestras vidas. Y se ora, el apóstol dice, estamos orando para que esta iglesia, ojo con esto, siga llevando fruto. Estuvimos la semana pasada, sigan creciendo, estén fortalecidos y qué más dice estimados hermanos, léalo ahí. Y para que vivan dándole gracias, amén. Estas cositas es importante en la vida cristiana. Colosenses 4, 16, lea conmigo. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace también que se lea en la iglesia de la odisea o los laodicenses. Y que la odisea, esta carta, necesitaban también leer, ser leída ya. Porque las influencias y los errores doctrinales también habían alcanzado las iglesias vecinas de ese entonces. Entonces la idea de Pablo es que se lea la carta en Colosas, se lea en la odisea, se lea en Gerápolis, se lea en Éfeso. Y ahora es leída en todo el mundo. Aquí estamos en esta mañana en Flor del Pantano, leyendo esta carta para decirle a la iglesia, tenga cuidado con los errores doctrinales, siga creciendo, siga llevando fruto, manténgase firme en el camino, que nada lo haga retroceder ni desviarse del camino. No piense que a usted le está haciendo falta algo, porque usted está completo en Cristo. En él estamos completos y con él nos sentimos seguros. Al nombre de Jesús sea la gloria. Epáfras, entonces, deja saber a Pablo la preocupación acerca de los errores doctrinales y que estos errores doctrinales están entrando a la iglesia. Los errores surgen alrededor de dos filosofías principales que circulaban aquel tiempo. Ojo con esto. Escriba, habían dos filosofías. La una filosofía era la de los judaizantes, el judaísmo revivido. Una de las filosofías que estaba afectando la iglesia era el judaizante, el judaísmo. Habían gente que querían que la iglesia judaice y el judaizar eran intentos para que los creyentes del Nuevo Testamento vivieran practicando la ley, las costumbres. Era retomar las tradiciones del pasado. Esto fue causado por la incapacidad de entender el pasado a la luz de la presente revelación del Evangelio. Porque ellos no habían entendido que el fin de la ley es Cristo y que al llegar Cristo empieza un nuevo periodo, una nueva dispensación. Y el hombre ya no se salva por las obras de la ley, sino que el hombre es salvo por fe y por gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si fuera por obras, ¿quién podría ser salvo? ¿Quién podrá salvarse por sus características propias? Nadie. Y los judíos estaban llevando una carga muy pesada que ni ellos mismos la podían llevar. Entonces el Señor dice, yo vengo y el que esté en Cristo, nueva criatura es. Es el tiempo de la gracia. Es el tiempo donde la fe nos introduce a la gracia, la gracia, la salvación y la salvación a la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando analizamos esto del pensamiento judío, encontramos entonces lo siguiente. Escúcheme en esta mañana y mire, ¿cuál era lo que insistía la doctrina judaizante? La circuncisión. Querían que los hermanos que se entregaban al evangelio se circunciden. Ahí necesito decirle eso ahora a los hermanos, circuncídense. Que se circunciden, que era cortar el prepucio. Decirle, prohibirle, porque era prohibición de alimentos limpios y no limpios. La celebración de días festivos, guardar el sábado, que era algo de la ley del Antiguo Testamento. Que Jesús mismo vino y lo practicó, pero el fin de la ley es Cristo. Entonces el judaísmo tenía estas características. Y ojo, anoten esto. Según el libro de Gálatas, quienes caen en el judaísmo son los cristianos de fundamento débil en la palabra. Gente que no conoce bien la palabra. Por eso es importante que usted conozca bien la palabra. Para que cuando alguien aparezca queriéndolo engañar, usted esté bien fundamentado en la roca que es Cristo. ¿Quiénes caían en el judaísmo o comenzaban a judaizar? Los cristianos débiles en fundamento en la palabra. Los pobres en compromiso y en verdad. Gente que no estaba comprometida con Dios y fácilmente se lo dejaba engañar. Entonces el judaísmo era una doctrina que quería arrastrar al cristianismo. O una mezcla de judaísmo y cristianismo. Y el apóstol Pablo tiene que escribir en contra de esto. Hoy en día en nuestro tiempo ha surgido un nuevo movimiento que se llama neojudaísmo mesiánico. Son gente que en nuestro país andan diciendo que son judíos. Que la descendencia de ellos viene de Israel. Que tienen ciertas características y apellidos del judaísmo. Son movimientos de los nazarenos. Incluso algunos se dejan crecer la barba como la de Arón. Algunitos se han preliado con la rasuradora. Cuidado. Algunos se dejan crecer el pelo. Algunos incluso se visten. Si los han visto. Andan vestidos como judíos por ahí. Las hermanas utilizan su velo. Que son neojudaísmo mesiánico. Y andan procuran ganar seguidores. ¿De dónde? De las iglesias evangélicas. Ojo con esto. Procuran ganar seguidores de las iglesias evangélicas. Y tratan de que abandonen sus congregaciones. Y adopten costumbres judías. Muchos hermanos que nunca estuvieron firmes en el camino del Señor. Hoy están allá. Mucha gente que nunca se afirmó en la verdad. Hoy están allá. Y están tratando de vivir una vida judía. No coma esto. No haga esto. No viva así. No guarde el sábado. Que si no esto. Que incluso hay gente que piensa. Que vivir esa vida es agradable. Que hacer eso. Es ganarse el cielo. Cuando el evangelio verdadero. El evangelio puro. No tiene nada que ver. Con esos preceptos del judaísmo antiguo. No tiene nada que ver. De guardar costumbres y ritos y doctrinas. Judaisantes. No, no, no. Porque el que está en Cristo. Nueva criatura es. Y la vida cristiana. O el cristianismo. Va mucho más allá que eso. No de guardar un día. Sino todos los días de nuestra vida. No de cuidarnos de algo simplemente. Sino de cuidarnos de todo. Lo que pueda contaminar nuestra vida. Para agradar al Señor Jesús. Que nos llamó y nos salvó. Dele alabanzas. Dele aplausos. Dele la gloria. Al Señor Jesús en esta hora. Y glorifique el nombre. Del Señor Jesús. Tengamos cuidado. Porque estos movimientos. Están surgiendo. Pablo deja claro. Que todas estas cosas. De la ley. Del antiguo testamento. Simplemente eran una sombra. De lo que había de venir. Pero la realidad. Es Cristo. La realidad. Es Cristo. Esto simplemente. Era una sombra. De lo que había. De venir. Pero la realidad. Es Cristo. Miren lo que dice. Colosenses capítulo 2. Verso 11 al 17. En él. También fuisteis circuncidados. Con la circuncisión. ¿Qué dice? Léalo. No echan a mano. Amén. Al echar de vosotros. El cuerpo pecaminoso. Carnal. En la circuncisión de Cristo. Sepultamos en él. En el bautismo. En el cual. Fuisteis también. Resucitados con él. Mediante la fe. En el poder de Dios. Que levantó de los muertos. Siga leyendo. El verso 13. El verso 14. Mire lo que dice. Y a vosotros. Estando muertos. En pecados. Y en la circuncisión. De vuestra carne. Os dio vida. Juntamente con él. Perdonándonos. Todos los pecados. Y el verso 14. Anulando el acta. De los decretos. Que había contra nosotros. Que no sea la contraria. Quitándola de en medio. Y clavándola. En la cruz. Siga gloria a Dios. En esta hora. Y despojando a los principados. Y a las potestades. Los exhibió públicamente. Triunfando sobre ellos. En la cruz. Por tanto. Nadie os juzgue. En comida. O en bebida. O en cuanto a días de fiesta. Luna nueva. O día de reposo. Todo lo cual. Léalo conmigo. En la sombra. De lo que había de venir. Pero el cuerpo. Es Cristo Jesús. Señor nuestro. Por eso hay mucha gente. Que hoy en día. No entiende. Y quiere como judaizar. Y le dicen. Es que tiene que guardar el sábado. ¿Por qué ustedes no guardan el sábado? ¿Por qué ustedes comen esto? ¿Por qué comen aquello? ¿Por qué viven así? ¿Por qué hacen esto? Tratando de que la gente judaice. El cristianismo. No es judaizar. Porque la ley. Era una sombra. De lo que había de venir. Y cuando Cristo vino. Él es la imagen. Del Dios invisible. Él es la realidad nuestra. Entonces. Gracias a Dios. Porque en el Señor. Nos sentimos seguros. La otra filosofía. Era el gnosticismo. Ojo con esto. La palabra gnosticismo. Viene del griego. Gnósticos. Del griego gnósticos. Es una filosofía. Que pretende explicar el universo. Por medio del conocimiento. Gnosis. Conocimiento. Por medio del conocimiento. Pretende explicar el universo. La fuente del mal. Incluso. El movimiento gnóstico. Decía. Que el canal del mal. Es la carne. Es lo humano. Que el espíritu. Es lo bueno. Es una doctrina. Con fundamentos. Es una doctrina. Con fundamentos. En la filosofía. Y en la religión. El movimiento gnóstico. Es una doctrina. Con fundamentos. En la filosofía. Y en la religión. Que mezcla. Las creencias. Cristianas. Judaicas. Y filosóficas. Incluso. Viene aquí. Cuando hablamos. De la filosofía. Tenían el pensamiento. Platonista. Y sabe. Cuál era el pensamiento. Platonista. Que la materia. Que el cuerpo. Es el principio. Del mal. Y que el ser humano. Tiene que. Ir eliminando. Este cuerpo. A través del sufrimiento. A través del conocimiento. Para llegar a ser. Un ser espiritual. Y deshacerse. Del mal. El movimiento. Gnóstico. Según el pensamiento. El ser humano. Se salva. No por la pena. Y por el sacrificio. Del Señor Jesucristo. Sino que se salva. Por sí mismo. Con sus características. Con su lucha. Con su actuar. Y se salva. Entre el conocimiento. Y que piensan. Que es superior. A la fe. Todas estas mezclas. De doctrinas. Llegaron a. A pensar. Que Cristo. Simplemente. Era humano. Llegaron a decir. Que este Cristo. Simplemente. Es humano. Y que todo aquel. Que sigue a Cristo. No está completo. Algo. Le hace falta. Algo. Tiene errado. Doctrinas. Que se mezclaron. Con filosofías. Con creencias. Judías. Y que fueron. Distorsionando. La verdad. Y el pensamiento. Gnóstico. Es el que tiene que. Combatir el apóstol. Pablo. Para decirles. No, no, no. No duden. Cristo. Es la imagen. Del Dios. Invisible. Ojo con esto. Algunos rasgos. Del sistema. Gnóstico. Del pensamiento. Creen. Que la humildad. Autoimpuesta. Tienen que ellos. Sufrir. Ponerse. Ser humildes. El tratamiento. Austero. Del cuerpo. Y la supresión. De los apetitos. Eso se llama. Asetismo. Incluso. Muchos de estos. Gnósticos. Se aislaban. De la sociedad. Porque decían. Aislándose. De la sociedad. Vamos a combatir. El mal. Pero ese. No es el pensamiento. Del evangelio. Ni el pensamiento. Del cristianismo. Dios tiene otro propósito. Pablo se refiere. A estas enseñanzas. Léalo. Como persuasivas. Filosofías. Vanos engaños. Apariencia. De sabiduría. Basados. En los principios. Del mundo. Y en las doctrinas. De los hombres. A eso se refiere. Pablo. Y Pablo. Les dice. A los colosenses. No se dejen engañar. O no se dejen dañar. Por estas doctrinas. O por estas herejías. Pablo no quería. Que ellos fuesen. Engañados. Y en el verso. Cuatro. Del capítulo dos. Esto digo. Para que nadie. Os engañe. Con palabras. Persuasivas. Eso en esta mañana. Tenga cuidado. Nadie. Os prive. De vuestro premio. Nadie. Le quite. Lo que usted. Ya tiene. Estimado hermano. Que nadie. Le quite. Lo que usted. Ya tiene. Tenga cuidado. Pablo no quería. Que ellos. Echaran. A perder. Y ahí es cuando le dice. Mirad que nadie. Os engañe. Hermano. Esta doctrina apostólica. Es la verdad. De Dios. Este camino. En el que estamos. Es el camino. Correcto. Vale la redundancia. Jesucristo. Es el camino. La verdad. Y la vida. Manténgase. Firme. Que nadie. Lo mueva. Que nadie. Lo haga retroceder. Que nadie. Lo desanime. Más bien. En esta mañana. Reciba. Nuevas fuerzas. Y motívese. A seguir adelante. En el camino. Del Señor. Jesucristo. Amén. Y es aquí. Cuando Pablo. Tiene que resaltar. Y con esto. Concluye. En esta mañana. La supremacía. De Cristo. Escuche. Muchas personas. En la actualidad. Al igual que los maestros. Gnósticos. Que habían. En Colosas. Le dan a Cristo. Un lugar. De eminencia. Pero no. De preeminencia. Pablo nos enseña. Que Jesucristo. No es solo. Un gran hombre. Pablo nos enseña. Que en Jesucristo. Habita. Toda la esencia. De Dios. Y al habitar. Toda la esencia. De Dios. No es solo. Un gran hombre. Estamos hablando. De que este Cristo. Es el verdadero Dios. Y la vida eterna. Y aquí. Les puse una lista. De lo que Pablo enumera. Hablando acerca de Cristo. La supremacía de Cristo. Y cuando yo. En esta mañana. Lo declare. Usted. Va a alabar a Dios. En su casa. Usted. Lo va a adorar. Al Señor. Allá. Cuando Pablo. Habla de este Cristo. Maravilloso. Colosenses. 1.15. Dice. Que él. Es la imagen. Del Dios. Invisible. Dele alabanzas. Dele aplausos. Al Señor Jesús. Allá donde se encuentra. La imagen. Del Dios. Invisible. Dice que él es el primogénito. De toda la creación. Él es el alfa. Él es la omega. Él es lo primero. No hay nada más. Fuera de él. 3. Es el creador. De todas las cosas. De lo que podemos ver. Y de lo que no podemos ver. Eso es Cristo. Creó el aire. Creó lo que vemos. Lo que no podemos ver. Él es el creador. De todas las cosas. Él es el que está. Antes de todas las cosas. Dele aplausos al Señor. En esta mañana. Porque él existe. Por toda la eternidad. Él vive. Por los siglos. De los siglos. Él es el que hizo. Y hace subsistir. Todas las cosas. Verso 17. Miren lo que dice. Y él es antes. De todas las cosas. Y todas las cosas. En él. Subsisten. Incluso hasta su vida. Misma y la mía. No depende de la ciencia. Nuestra vida. Depende de Dios. En él subsisten. Todas las cosas. Y sigue diciendo. Pablo. Él es la cabeza. Del cuerpo. Que es la iglesia. Diga gloria a Dios. Amén hermano. Él es la cabeza. Del cuerpo. Que es la iglesia. Miren lo que dice también. Él es el que. Para. Él es el que. Es el principio. El primogénito. Entre los muertos. Para que en todo. Tenga la preeminencia. No solo es. Su nombre. Eminente. Sino que también. Es el Dios. Preminente. Está por encima. De todos. En todos. Y a él. Sea la gloria. El honor. Por los siglos. De los siglos. Amén. Está diciendo. Que Cristo. Está por encima. De todo. Verso 19. Noten lo que dice. Agradó. Al padre. Para que en él. Habite toda la plenitud. Está hablando. De que lo humano. Se une con lo divino. Está hablando. De que. En Cristo. Habita toda la esencia. De Dios. Y por medio. De quien. Eligió reconciliar. Todas las cosas. Dice el verso. 20. Miren lo que dice. Así que en él. Está la tierra. Como en los cielos. Haciendo la paz. Mediante la sangre. Y verso 21. Y vosotros también. Que nacen otro tiempo. Extraños. Y enemigos. De vuestra mente. Haciendo malas obras. Ahora. Os ha. Reconciliado. Qué hermoso es esto. En esta mañana. Y concluyo con esto. Cristo. Está por encima. De todo. Encima. Él es. La imagen. Del Dios. Invisible. Superior. A todo. En jerarquía. Superior. En todo. En la creación. Superior. En todos. En poder. Superior. En todos. En posición. Superior. En todo. En supremacía. Y en primicia. De todo. Superior. En todo. Porque él es el verdadero Dios. Y la vida eterna. Aplauda al Señor Jesús. En esta mañana. Adórelo. Porque él es bueno. Adórelo. Porque él es digno. De ser alabado. Superior. En todo. Eso en esta mañana. El tema que tenemos. Es completos. En él. Completos. En él. Hermano. Teniéndolo al Señor. No nos hace falta nada. Yo recuerdo. Que viví una vida. Muy vacía. Mi vida. Sin el Señor. No tenía sentido. Pero desde el día. En que el Señor. Llegó a mi vida. La vida. Comenzó a tener sentido. Ahora siento. Que en Cristo. Estoy bien. Siento. Que en él. Estamos completos. Y que no nos hace falta nada. Siga adelante. Hermano. No se deje. Desviar de la verdad. Manténgase. Firme. En el camino. Manténgase. Firme. Hacia adelante. Si el enemigo. Lo quiere engañar. No se deje. Engañar. Del enemigo. Nosotros. Tenemos. A Cristo. Y si Cristo. Está con nosotros. En él. Nos sentimos. Completos. Aplausos. Al Señor Jesús. En esta mañana. Alguien. Que lo adore. Allá en su casa. Alguien. Que le dé la gloria. Al que es superior en todo. Él es superior en jerarquía. Superior en la creación. Superior en poder. Superior en posición. Superior en todo. Y en esta mañana. Lo estamos adorando. Y tiene el poder. Para ayudarte. Tiene el poder. Para obrar en tu vida. Tiene el poder. Para sanar. Tiene el poder. Para libertar al cautivo. Tiene el poder. Para restaurar. Al que ha caído. Tiene el poder. Tiene el poder. Para levantar al débil. Tiene el poder. Para obrar en tu vida. Y en tu familia. En esta hora. Por eso quiero invitarte. A que cierres tus ojos. Allá donde estás. Y ore conmigo. Dándole gracias a Dios. Y dígale al Señor. Señor Jesús. Hoy reconozco. Que tú eres Dios grande. Una vez más. En esta mañana. Te agradezco. Por todo lo que has hecho. Conmigo. Hoy entiendo. Que en ti. Nos sentimos seguros. Tú eres la roca. Tú eres el fundamento. Ore conmigo. Y dígale. Esta mañana. Tú conoces. Lo que necesito. Sabes. Y tienes el poder. Para obrar. En mi vida. Y en mi familia. Extiende tu mano. En esta hora. Extiende tu mano. Señor. En este momento. Y todo lo que hagáis. Ya sea de hechos. O de palabras. Dice la Biblia. Hermano. Hacerlo en el nombre. De Jesús. Te quiero invitar. En esta mañana. Para que invoques. El nombre de Jesús. En tu vida. Te quiero pedir. En esta hora. Que invocando ese nombre. Creas que el Señor. Puede sanarte. Puede libertarte. Puede obrar. En tu vida. De una forma extraordinaria. Confíe. Crea en el poder de Dios. Deje que el Señor. Se manifieste en su vida. Deje que el Señor. Lo toque allá. Donde usted está. Manténgase firme. Crezca en el camino. Dele gracias a Dios. Por todo. Siga llevando fruto. Porque ese es el anhelo de Dios. Para con su iglesia. Gracias Señor Jesús. En esta mañana. En el nombre poderoso. De Jesús de Nazaret. Adoramos tu nombre. ¡Vamos por miércate! ... ¡Santiva, jajaja!